Acompaña mi canal Víctor Morros Roreve Deseamos jóvenes que para Naye, para el gordo Uno de los temas jóvenes que cuando llegamos ayer peñando los baños Que hicieron el favor de invitarnos, de verdad Nos dio bastante gusto, bueno pues convivir con ellos y conocerlos Uno de los temas que nos pidieron, nosotros los complacemos a ellos Que están, bueno pues, festejando 7 añitos de matrimonio Del cual les deseamos muchas felicidades para el gordo, para Naye Hoy eres de broma Por parte de la nueva dinastía, su cumbia con estilo Sabor, 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 a la manera de la nueva dinastía El destructor Vamos a hablar para ustedes, el tema se llama Si tú lateamos, te quiero, te adoro Uno de los temas sabrosos que le dedicamos en el peñón de los baños Para el gordo y Naye, eres de broma La nueva dinastía, de corazón El destructor Vamos a hablar todo el mundo Ahí va para Charlie Guzmán, Ayanzo Luis Potosí Empieza con la voz de fusión Escucha con la voz de fusión próximamente Disco Móvil Marayé Y Bajito 86 Bernardo Viveros La nueva dinastía Moventud Latina Sensación Barranco En el segundo edificio de la canción El Arbolillo Héctor J.S. Invita Vamos a hablar todo el mundo Para el gordo y Naye Chavo Rucos Peñón de los Diablos Dice Allá Ahí va para mi esposa Elizabeth Quiero llevarte conmigo Para el Tergis Compadre Chucho Iván Boni Cabas Agrícola Ahí va para el Maral Rebelde Sin Causa Allá del Peñón de los Diablos Como dice ¿Cómo le canta el gordo a Naye? ¿Cómo le canta el gordo a Naye? Allá Quiero llevarte conmigo Porque ya no puedo estar solo Esta noche para el Bon 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 Víctor Morros For Ever Pachitos 13 Miki Inseparables For Ever Si Vámonos Estela es el barrio Estela es el barrio Pero no te quiero Eres chiquita y bonita Dueña de mi corazón Te amo Te quiero y te amo Por Dios ya no puedo estar solo Vamos a darle con ritmo Ahí va para el Chúntaro Y en las racadas Esta noche para el Chúntaro y en las racadas Venga ese ritmo ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Ay de mí Sin besos No soy ¡Vámonos! El día de mañana Paquito 86 Jóvenes El día de mañana regresa Paquito 86 ¡Ajá! Víctor Morros For Ever Para Raúl Galván Todos los esterales del barrio ¡Ajá! Por Dios ya no puedo estar solo ¡Ajá!